Hola amigos de Multimedia GDL, ¿cómo están? Soy Sebastián García, tengo el honor aquí de estar con Claudio Suárez. ¿Cómo estás Claudio? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para presentarnos este libro, tu nuevo libro En el Óvalo de Luz. Cuéntanos un poco de este libro, por qué, el título, cómo lo iniciaste y pues nada, todo eso. Bueno, el libro es un libro de relatos, son 10 cuentos, uno de ellos se llama En el Óvalo de Luz y trata de unos cobradores que van a buscar el dinero que les debe un traficante menor. Bueno, el traficante se niega y lo tiran por la ventana y cae en la única área iluminada que hay debajo de una ampolleta de uno de los faros de la calle, que eso forma un óvalo de luz. Entonces, lo que va, todo el cuento sucede alrededor de los que entran y salen de ese óvalo de luz donde está el cadáver del ruso, que así se llama el narcotraficante. Ok, perfecto. Y sobre todo, también que nos platiques un poco sobre tu experiencia aquí en la FIL, sobre México, por qué traer tu libro a México y así. Bueno, mi experiencia en la FIL ha sido magnífica, de verdad, nos han tratado muy bien como siempre, porque en México a uno siempre lo tratan así. Pero está muy bien organizado, la magnitud del evento es tremenda, es inimaginable desde afuera. La cobertura que tiene por medios demuestra la potencia cultural que es México, que es una cosa que desde afuera no se ve tan clara. Todos sabemos que la Feria de Guadalajara es la feria de libro más importante del mundo. Dirán que Frankfurt es más grande, pero esa no es una feria con público, es una feria de negocio. Y en español es lejos, lejos, lo más grande. Entonces, esto es un evento maravilloso del libro. Ahora, ¿por qué venir a México? Porque uno no se puede perder el país, no se puede perder la feria. Si no estamos aquí, en el fondo no estamos en ninguna parte, porque todos los demás países de habla hispana tenemos menos reverberancia cultural que lo que tiene México. que bien que te estén tratando también y que gusto tener a escritores como tú en nuestro país y aquí en la feria de nuestra ciudad. También quería preguntarte un poco sobre ti. Vi que diste una conferencia en 2017 en el Congreso del Cáncer Pulmonar en Yokohama y me gustaría que nos platicaras cómo fue esa experiencia, viajar al otro lado del mundo y hablar sobre, no sé, ser el primer chileno en hablar en esa conferencia. ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue una experiencia tremenda. Yo, en mi otra vida, soy cirujano de cáncer de pulmón. Acabo de dejar de dejar la medicina para siempre, antes de mi edad de jubilación, porque quiero solo dedicarme a la literatura. Estar en ese Congreso del Cáncer Pulmonar es la culminación de lo que un cirujano de cáncer de pulmón puede querer. El Mundial de Cáncer de Pulmón es el momento donde todos lo ven a uno. Es como, no sé, como ganarse un Juan Rulfo o un premio importante en literatura. Es un momento de ser visto y reconocido. Japón es lejos. Es medio mundo más allá. Son 26 horas de viaje más las escalas. Así que es bastante agotador. Te quedas viviendo con el horario absolutamente invertido, pero es un lugar donde uno aprende mucho, Japón. Yo hice una residencia en Japón muchos años atrás. Entonces tengo un respeto muy grande por esa cultura. Tienen una potencia, una capacidad de trabajo, un orden, un respeto. O sea, pudieron verlo ahora en los estadios. Ellos recogen toda la basura antes de ir. Esta disciplina de conducta de colmena, no individual, sino que lo colectivo es más importante que lo individual, hace que estén donde están. Una cosa que tal vez los latinoamericanos debemos aprender. Sí. Y también preguntarte, justo en esta transición, en tu profesión y todo, o sea, ¿por qué? O sea, como dijiste, de pasar casi del mundial de cirujanos y así, ¿por qué dejarlo y pasar a la literatura? O sea, porque para muchas personas parecería que culminaste una carrera y pasar y dar un nuevo paso y atreverte. ¿A qué nos puedes platicar de eso? Bueno, esto es raro, porque mis colegas de profesión, mis amigos, incluso algunos miembros de mi familia, creen que me volví loco. Claro, porque dejar una profesión en la que tú llegaste arriba, lo que significa que estás muy cómodo, muy cómodo profesionalmente, muy cómodo socialmente, muy cómodo económicamente. Y pasar a esto, que es una aventura nueva, diría yo que es como las pulsiones que describe Freud. O sea, hay cosas que a uno lo empujan, que van más allá de todo raciocinio y que por mucho que uno trate de ponerle una cáscara, que Freud denomina súper yo, que es la cáscara que le pone la sociedad a esto, es imposible. La pasión es tan fuerte que quiero una cosa nueva. Yo pensé siempre que durante su existencia todos los seres humanos pueden vivir cuantas vidas quieran. Y esta es mi transformación, transformarme, bueno, primero uno se transforma de estudiante en profesional, después de eso en un padre de familia y así. Bueno, ahora es mi momento de transformarme en un creador, en un escritor, en una nueva aventura. Y espero que me vaya tan bien como me fue con la cirugía. No, esperemos que sí, así será. Te auguro todo el éxito del mundo. Y también, justo pasando a ese tema, o sea, de seguir tus sueños y seguir lo que te dice el corazón, ¿a qué le podría decir a todos esos jóvenes que nos ven y que a lo mejor sienten como una cosquillita por algo o así? ¿Qué mensaje les puedes dar a esos jóvenes? Bueno, yo les diría que se atrevan. Yo soy viejo, viejo y me queda poco tiempo. Sin embargo, me atrevo porque creo que es una cosa que quiero hacer. Yo creo que hay que perseguir los sueños. Que cuando uno persigue los sueños, con tesón, no flojito, un poquito, dos horas al día, no. Con tesón, trabajando ocho horas, escribiendo, revisando, chequeando, corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Todos lo podemos lograr. Esto es un poquito de talento, una gota de inspiración y mucho, mucho trabajo. Sí, me imagino. La verdad, bueno, pues la entrevista ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, escucharte y platicar contigo. La verdad es que me ha gustado mucho. De cierta manera me sentí inspirado. Entonces, muchísimas gracias. Qué gusto que estés en nuestro país, que la sigas pasando bien. Y pues nada, muchísimas gracias. Y pues bueno, amigos de Multimedia GDL, esto fue todo. Aquí con el doctor Claudio. Y pues muchísimas gracias. Soy Sebastián García y nos despedimos también con imágenes de Luis Llano. Muchísimas gracias.